Vámonos y esto es Chuchu Luqueando, compadre, se lo mandamos con todo gusto, vámonos Hoy si estás dormida, vas por despertar, el ángel de mis ensueños, hoy te viene a saludar El ángel de mis ensueños, hoy te viene a saludar Eres una estrella, de las que están brillando, quisiera estar yo contigo, para estarte Chuchu Luqueando Como los pajaritos, que siempre se están amando Yo no soy farsante, tu amante, siempre soy Primero muerto que olvidarte, porque tú eres mi ilusión Primero muerto que olvidarte, porque tú eres mi ilusión No hay más ¡Ánimo! Mañana me voy, a rayar el sol, con quien se queda mi chula, dime adiós porque hoy me voy Adiós mi querida chula, dime adiós porque hoy me voy Eres una estrella, de las que están brillando, quisiera estar yo contigo, para estarte Chuchu Luqueando Como los pajaritos, que siempre se están amando